una reventación de piñata por ahí y también le traemos un payaso para que les pueda pues también alegrar en medio de todo lo que se ha estado viviendo en este año pues un año bastante diferente a lo que se ha vivido en otros tiempos pues qué podemos decir por la mano de dios y la gloria a él pues estamos con vida todavía y es por eso también de y gracias a todos los patrocinadores hemos podido traer esta alegría a esta colonia así que para iniciar vamos a ir a comenzar con la oración con nuestro compañero felipe lo vamos a dejar a él para que nos brinde pues por ahí la laboración buenas tardes nos vamos a poner de pie todos yo sé que aquí estamos hermanos católicos y no católicos pero se respeta también el credo entonces vamos a hacer una breve oración para darle gracias a dios que lo permite todo dándole gracias porque en su infinito amor nos tiene vivos este año como ya lo decía el compañero ha sido un año muy duro más sin embargo él nos ha protegido también pedimos a dios que les proteja su vida porque ellos andan en diferentes lugares andan haciendo el bien y no buscando este hacer el mal así que le vamos a dar gracias a dios inclinen su rostro por favor en el nombre del padre del hijo el espíritu santo amén gracias señor porque en esta tarde nos permite estar reunidos para poder alegrar a los niños sabemos que si no nos hacemos como niños no entraremos en tu reino gracias te damos porque en tu infinito amor nos tienes con vida te pedimos padre que nos guíes nos guardes buenas tardes los de allá me escuchan si capitán escúchame que es mentira muy buenas tardes a uno de ustedes nos sentimos y me siento me siento contento y me siento en este paco solo porque aquí están para mí ok me siento contento de estar con ustedes por primera vez si estás alguno ya me conocen al otro ya no me conocen pero que que lindo haya sido que que mi compañero alambito me quisiera la segunda le parece sin maquillaje pero ella se déjame la segunda para estos niños no no hay dice que no ya lo conocen a él no como decían miren pues sin querer quererte me tope con este gran colega gran amigo gran hermano compartimos fallasada compartimos cabina de todo poco pero bueno como decíamos que voy a presentar con ustedes me siento contento de estar con ustedes como decía mi compañero alambito hemos pasado quizás un año de muchas dificultades a muchas adversidades pero qué bueno es que estemos reunidos acá con el objetivo de hacerlos feliz en este mes algunos y otros no a ver a ver era uno o tres presentadores este dormido igual que está o sea que este no va a trabajar no va a trabajar no me gusta, despidamolo despidamolo, ok vaya va usted muy bien, vamos a hacer una dinámica y esta tarde, para pasar a super bien tenemos cuantas piñatas tío cuatro piñatas cuatro piñatas, traemos trescientos juguetes, traemos dos tamales dos tamales, y un más de café ahí está, ok vamos a utilizar que se vengan cinco niñas cinco niñas con nosotros cinco niñas son los cinco nada más nada, ninguna ahí viene la primera ahí viene la otra ahí viene la otra ok falta una falta una ella, ella, ella me llega a esa chorreada miráme a esta chorreada que hasta aquí le gusta a esta chorreada a esta chorreada venga después está de ahí está de ahí ¿cuál es su nombre? Sara Sara Saraí ok tú quieres comerse un helado Sarita le ofrece los mejores helados paleta a dos por uno ok ¿cuál es su nombre? Lucía Lucía los tipos son la Lucy ok ¿cuál es su nombre? Lucía el número de Duy por favor mire es dueña de Sarazar Romero ¿cuál es su otro nombre? solo eso solo eso es el nombre de ella es el único nombre ¿cuál es su nombre? Natalia Camila ok ella se llama Camilita ¿cuál es el suyo? Mónica Mónica ¿cuál es el suyo? no, ese no ok Camila me va a preguntar ¿cómo se llama? no, me pusieron ¿cómo la pusieron? se llamaba mi abuelo ¿cómo se llama su abuelo? así como se llama mi papá ¿cómo se llama su papá? así como usted es un payaso ¿cómo se llama? muy bien vamos a hacer una dinámica con ella rapidito rapidito o mejor si tenemos aquí tenemos bastantes sillas dos, cuatro, cinco vamos a jugar la silla con ella alambrito dos, cuatro, cinco ¿vas a ponerla a la silla? ahí tenemos la silla música maestro alpino y para el público ya para el público ahora se arregló la silla vámonos pues bailando, bailando bailando ok, tenemos a ya salió una empachada ah Camila ¿era bien? dale una empachada si va digo despachada ah despachada ok aplauso para Camila gracias 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 ok DJ suéltese la música si, 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 si ahí le macho con los dedos a quien le quedó a ella no se sentó ella no se sentó va ella no se sentó pero ahorita se va a sentar ok música toma esto espérate 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 vamos a hacer algo más ok colocate voz en medio y que bailen alrededor de vos cuando para la música que corres la que se siente aquí primero gana ok fuerte el aplauso fuerte el aplauso que se está llevando gracias gracias a las que estamos en esta navidad y en año nuevo se está llevando un juguete vamos a cualquiera 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 bueno en este momento a tu anillo le voy a dar un segundo ma este globo es ma no lo vayan no lo vayan a regalar ni lo vayan a perder son globos ma rúmenlo ah vale vale Tiene la fuerza, mágico. ¡Cortelo! Ok, muy bien. Otro más, más niños. El colocho. Venga, el colocho. Quiero decirle que este niño, pues, el primo niño. Espera, la 18. Ok, vamos a entrar, tan niño. Venga, se dice. Pase, no tenga pena, que esta fiesta es para ustedes. Si no, es de ustedes, la regamos, porque puede al otro niño. Ok. ¿Usted cómo se llama? José 1-9. Ok, ¿y usted cómo se llama? Él se llama Alexander, el suyo. Moisés, el día. ¿Cómo es el suyo? Él tiene, andamos de día. ¿El suyo? Jonathan. Jonathan, ok. Muy bien. ¿Cómo se llama? Di fuerte. Jonathan. Di fuerte. Jonathan. Di duro. Ay, dios mío. Ok, ok. Muy bien. Ok, vamos a hacerlo con ellos. En ese momento. Ok. Vamos a jugar hoy con ustedes, con este gran conejón. Este gran conejo. Dije suerte de la música que le quede. Pierde rápido. Ok, vamos a separarnos ahí. Esto no se vale. Este no se vale. Ok. Quiero decirle que me siento, me siento orgulloso de estar con ustedes por primera vez. No sé cuándo. Ahí te lo voy a cambiar. Vale. Ok. Música. Dije suéltela. ¿A quién le quedó? A Estiche. A Estiche le quedó. Aplausos para Estiche. A Estiche, puede pasar. No, Dije es Estiche, no me Estiche. Ok. Dije. Música. A Estiche. Una vuelta. Májelo. 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 Una vuelta. Májelo. 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 ¿Aquí le quedó? No, a un. Él me dio ¿Cómo lo dio? ¿Cómo lo dio? ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Así le quedó al colocho El otro año primero de hoy que espero lo va a tener más liso Suéltese la música ¿A quién le quedó? A él Ok, bueno en este momento vamos a ver uno y uno para que vean que no me acuerdo de ustedes esta yepeta es exclusivamente de Chivazo de Salvador quiero decirles que me he traído una placa Gracias, gracias Bueno, en este momento vamos a ver si nos sale porque ya no me acuerdo ¿Cómo? Ok esta ocasión esta ocasión va para mi amigo esta ocasión se lo interpreto con mucho cariño para mi amigo Emanuel Martínez disfrútenla un saludo para todos ustedes para los que estén allá por el carro Saludito Saludito para todos ustedes los que van viniendo siéntanse como en su casa que vean como se sientan Ok gracias muy bien muy bien vamos a seguir con lo que tenemos esta tarde vamos a hacer algo más fácil más rico más rápido rápido ok al niño que me traiga al niño que me traiga tres llaves le voy a regalar este carro al niño que me traiga tres llaves se los regalo al niño que traiga tres llaves se los regalo hábдаo no yo dije tres llaves no dije llaves quebradas ni llaves me entregaron aquí pero bueno vamos a contar uno dos tres y otro es bueno no hemos llevado gracias este carro ahorita yo venía si la teniste en mi carro ok hijo ok ya va a venir el niño otra vez y ya le dije lo que vamos a hacer muy bien vamos a hacerlo más rápido oye una niña una niña pero lo vamos a hacer al estilo a una mujer mamá o tía o sobrina pero ya adulta que me traiga que me traiga una niña se la voy a regalar que traiga una niña se la regalo no voy a regalarme la verdad va a ver vamos a hacer una foto con la niña levanta el cielo una foto con la niña me trajo una niña levanta el pie levanta el pie El hombre es hombre, papá, tío, sobrino, hombre, el que me traiga, al hombre que me traiga un cincho se lo regalo, el hombre que trae un cincho en sus manos se lo regalo, un cincho en la mano, amárese el pantalón, agárese el pantalón que le va a caer. No, está bueno, está permitido, está permitido, no me permiten esa vida, le voy a el pantalón, papá, porque no le van a caer, ok, muy bien. Pero a quien le gusta bailar, una niña que ven y que baile, que se haga el mejor pase, se lo está llevando. Andá, Mariana, Mónica, Juana, Andá, niña, Virulina, ahí está. Aquí tenemos una, si tiene un poco, ahí está, le paró ya, ya se le paró, ya se le paró. Agarra otra, le viene a la otra vez. La otra, les voy a echar de bú. Ok. Póngale, ahí está, ahí está la otra, ve. Ahí está, póngale ahí, yo no perreo solo, también como el payasco. Ok, tú perreo a solas, presencia de Chivas El Salvador, alambrito eléctrico, a todo el staff, al amigo, que también va a coordinar todo eso. Con mucho amor, hay personas que están con nosotros, que somos también parte del equipo, que tenemos parte del protagonista. No digas que yo aquí le he mostrado, vamos, vamos. Yo soy mejor. Yo soy mejor que nosotros somos mujeres. ¡Puja, paca, 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 paca. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 y todas las niñas que me hago una colita acá acá me va a ser una cola las niñas y los niños una cola ordenado ahí para todo las niñas las niñas allá los niños aquí ok agradecemos a la prensa gráfica por estar con nosotros prensa necesitamos que los niños lleven su ticket también porque sin ticket no se le pueden estar entregando así es el ticket significa que usted ya le subió al bus no puede subir al bus porque ya pagó y una perreo sola ok una fila la niña i Gracias por ver el video. 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 Gracias.